Con la participación de representantes de Prosperidad Social, el programa Familias en Acción en el municipio realizará su asamblea en la que le rendirá cuentas a la comunidad de un balance de sus acciones adelantadas durante el 2018. Sí, la Alcaldía Municipal se permite invitar a todas las madres líderes que hacen parte del programa de Familias en Acción atendiendo el convenio interadministrativo que tenemos con Prosperidad Social de hacer la rendición de cuentas correspondiente al año 2018 y de paso vamos a hacer la elección de las nuevas madres líderes que van a estar para un periodo de dos años consecutivos. Luego de la rendición de cuentas que se llevará a cabo en Expo Eventos, se elegirán las nuevas 120 madres líderes quienes tendrán la capacidad de liderar y representar los intereses y necesidades de su comunidad. Bueno, en estos momentos Barranca Bermeja cuenta afortunadamente con 120 madres líderes y tenemos alrededor de unas 2.000 madres más de apoyo dentro del programa. El coordinador de este despacho en el municipio, Giovanni Rodríguez, habló de las cuestiones que en este momento adelanta. Bueno, en estos momentos lo primordial es que nosotros podamos operativamente funcionar dentro del municipio, poder atender todas aquellas necesidades que tengan las madres líderes, solucionarles todas aquellas situaciones en que se puedan presentar y que ellas tengan toda la capacidad suficiente de poder estar dentro del programa. En este evento se espera la participación de más de 700 mujeres de diferentes comunas, algunas de ellas recibirán reconocimientos.